Bueno, pues soy Pilar Alderete, 10, del Departamento Español de la Universidad Nacional de Galway en Irlanda. No lo veis muy bien porque barra de herramientas ha decidido que se ponía ahí. Ahora ya lo podéis ver. Y esta es la tercera charleta o conversación, como queráis, que traemos con la comunidad de práctica que llamamos o cooperativa que llamamos de L. Evin, que es una cooperativa dedicada a los profesores de español como lengua extranjera en Irlanda, de todos los sectores. Yo hoy os traigo una charla un poco particular porque es una charla que yo había preparado para el congreso que íbamos a tener en Quark en junio de este año. Ya digo el año pasado porque es un año muy largo. Y era una charleta para una cosa que habíamos querido hacer, en plan innovar, en plan una charla un poco sobre investigación y sobre enseñanza, pero de una manera un poco más distendida y menos académica, si queréis, o menos científica. Entonces, mi charla de hoy realmente se basa en una corazonada, un hunch, que diríamos en inglés. Y el hunch es que toda esta conversación que hemos tenido últimamente o que hemos estado teniendo durante los últimos 50 años sobre corregir errores, no corregir errores, cómo corregirlos, cómo no corregirlos, cómo colorearlos, cómo marcarlos, qué tipo de feedback dar, está perdiendo o no llega a haber una parte del tema, que es que realmente nos corregimos a nosotros mismos. La corrección de errores ocurre casi de una manera integral o orgánica. Cuando uno aprende algo, lo termina de asimilar, es algo muy orgánico a base del esfuerzo propio o del momento ese de epifanía que ha tenido uno y lo ve. Y esto yo me he dado cuenta mucho porque me peleo mucho con las correcciones y he intentado miles de cosas, desde colorear hasta marcar, hasta decirles que se autocorrijan ellos, un montón de cosas, y no termino de dar con la clave. Una de las cosas que utilizo un poco, os voy a hablar en unas cuantas diapositivas, a después, que esa sí me ha resultado un poco más efectiva y veréis por qué. Pero entonces lo que quiero que nos demos cuenta es que yo creo que a veces partimos de un paradigma erróneo. Y el paradigma es el paradigma del perfeccionismo. Fijaros que hasta el porfolio, el marco, ahora ya tiene un apartado de adecuación gramática. Que me parece muy bien porque era algo que le faltaba. Y desgraciadamente o por fortuna corregimos de esa manera. Corregimos buscando gramaticalidad, fluidez, etc. Y a veces corregimos de la manera siguiente, contando errores o viendo qué tipo de errores hay más graves o menos graves para decidir un nivel u otro nivel. Entonces, aquí estamos mandando un mensaje un poco mixto, que es un poco complicado. Porque al alumno le decimos, tienes que hacer errores para aprender, pero te voy a quitar puntos por hacerlos. Yo soy de las que piensan que sí hay que corregir y que hay que darles ese feedback. Pero también pienso que al alumno le tiene mucho miedo al error porque el error se castiga. Entonces, pues me gustaría empezar una conversación con todos vosotros sobre qué podemos hacer para que estemos más contentos con nuestras imperfecciones en general. Y no solo aprendamos todos los errores, sino que nos guste. Por eso he querido empezar con esa cita que se atribuye a Charles Chaplin, si es verdad o no. Que dice, me gustan mis errores, no quiero renunciar a la libertad deliciosa y equivocar. ¿Y por qué hablo yo de libertad deliciosa? ¿Por qué es delicioso equivocarse? Pues vamos a ver. Vamos a empezar yendo muy dentro. Realmente lo que yo busco con este tipo de acercamiento es encontrar unos resultados transversales en el aprendizaje de lenguas. Que es que el estudiante se sienta cómodo con sus errores, que disfrute de los errores que hacen mis módulos y que explore diferentes formas de aprender de los errores que ha hecho. ¿Dónde voy con esto? ¿Por qué me parece esto importante? Me voy a la categorización de Maslow. Maslow dice, para ser felices necesitamos esta pirámide. Las necesidades fisiológicas, las necesidades de seguridad, amor, sentirse parte de algo. Y llegamos a la verde. La verde es esta de la estima, respeto, autoestima, estatus, reconocimiento, fuerza, libertad. Y aquí es un poco donde yo voy con esto del error. Bueno, si yo consigo que el alumno esté tranquilo haciendo errores y que además le gusten, porque vamos a hablar un poco más de por qué le deben gustar, pues a lo mejor consigo que no sea tan problemático, que tenga errores. O que los quiera mirar más o que quiera aprender de ellos en vez de que le den vergüenza y pida... Por lo menos aquí en Irlanda sabéis que enseguida un alumno hace un error y te dice sorry. Y yo siempre digo, no es algo coerciente. El sorry viene porque has hecho algo con intención, supongo. No sé. También es cultural esto de pedir perdón. Pero bueno. Lo que tenéis ahí es que a través de los vídeos, sobre todo que he creado para el Poder Social TV, del que ya os he hablado muchísimas veces, que le tenéis en el blog nuestro, elainerin.com. Los estudiantes quieren ser felices, en las entrevistas nos lo dicen mucho, que aprenden español porque les hace más felices, que se sienten más felices expresándose en español, que son felices porque tienen otra nueva personalidad. Pero los errores les dicen que están fallando constantemente. Con lo que esta idea machacona de estar fallando constantemente hace que no se sientan felices y que rechacen no solo el aprendizaje de lenguas, sino el aprendizaje del español. No os he mostrado, debería mostraros, perdonarme el mareo, a dónde nos lleva esto, de no sentirse felices. Es esta clasificación que he tomado del comportamiento de autosabotaje. El error suele llevar a la autocrítica, que lleva a la negatividad, por lo tanto paso de hacer las cosas, las dejo para mañana, que lleva a la desorganización, en mi caso, a un síndrome de impostor bastante serio, a la sobrino de un ejercicio dicen conflictos que te pueden llevar porque alguien te corrige, entonces te sientas muy mal, a no tener concentración, a compararte con los demás y a cuestionar al final tu propósito, que es lo que os digo de que cuestionen el por qué estoy aprendiendo esto si me hace tan poco feliz. Y esto realmente me preocupa porque, si os dais cuenta, las lenguas se aprenden haciendo errores. Y a veces pienso, y vais a ver a dónde voy a enlazar esta idea, si a esta generación de jóvenes que tenemos ahora, el aprendizaje de lenguas no les gusta tanto porque es algo muy complicado, porque es algo en lo que vas a tener que estar a gusto, muy a gusto, haciendo cosas mal. Para aprender lenguas hay que estar muy a gusto haciendo cosas mal. O creo yo, eso, lo podéis corregir si no estáis mal. Entonces, perdonad, es muy difícil entender para ellos que el fracaso o el hacer errores, cometer errores, es éxito y un progreso. Esa rabia o esa euforia o lo que sea que nos da cometer un error, como a mí me pasa, cuando alguien te corrige, es como que de repente tienes una bola de fuego en el estómago. Entonces, toda esa energía, ¿qué puedo hacer? Es lo que yo pensaba, ¿qué puedo hacer con toda esa energía que se puede convertir en muy tóxica para que no sea tóxica? Ya me meto aquí en nueva era, ¿no? En teorías de lingüística aplicada de nueva era. Tenía un chiste sobre esto que se me ha olvidado. Bueno, entonces, ¿a dónde voy? Vamos a ir con Descartes ahora. Me equivoco, luego aprendo, ¿no? ¿Qué haces tú? Y aquí sí que quiero que paréis dos minutos y lo penséis. ¿Qué haces tú cuando te das cuenta que has hecho un error? ¿Lo intentas de nuevo? ¿Lo dejas estar un tiempo y luego lo intentas de nuevo? ¿O pasas? ¿Te rindes? Evidentemente, cada error es diferente, ¿no? Yo, de hecho, me comporto como las tres muchas veces, ¿no? Depende del que toque, del error que toque, de lo que haga, etc. Si os pongo ejemplos lingüísticos, por ejemplo, no me entran en la cabeza ciertas estructuras del irlandés. Pues es que he pasado. Ya digo, si la hago, bien la hago y si no, no la hago. Porque me las he aprendido y las he intentado corregir en mi cabeza muchas veces. Pero no llego a hacerlo. ¿Por qué? Porque normalmente no tengo suficiente interacción. Eso yo lo sé. Entonces, yo sé que si tuviera más interacción en esa lengua, superaría ese error a base de escuchar e interactuar con nativos o no nativos. Pero no lo hago. ¿Por qué? Porque sé que voy a... Porque me da miedo. Porque tengo mucho miedo. Para mí, siempre el tema más complicado es hablar. Porque me da miedo cómo pronuncio, por muchas cosas. Entonces, pues, huyo. Y paso y me rindo. ¿Otras cosas, no? Otras cosas... Y aquí os puedo dar ejemplos de matemáticas. Yo era muy mala en matemáticas y lo dejé un año entero. La repetí todo un año. Y en mi segundo COU, que era el curso de orientación universitaria, que era equivalente a vuestro literature Spanish aquí, lo hice dos. Hice las de tercero y las de cuarto y las hice el super bien. O a veces lo intento de nuevo, nada más, que lo he hecho con un error y de repente lo ha pasado. Entonces, lo que quiero que os deis cuenta o que quiero que intentéis pensar es cómo reaccionáis. Porque a veces es el tipo de error. O a veces es la manera en que nos han corregido. Pero es bueno darse cuenta. Yo creo que aquí toda la reflexión que podamos hacer, autoreflexión que podamos hacer será buena. Confieso, hago el mismo error 300.000 veces. ¿Qué pasa con este error que sigues haciendo, el fosilizado que llevamos en lengua? Sigo haciéndolo pero creo que debo seguir intentando corregirlo para alcanzar la perfección. O sigo haciéndolo porque mi objetivo no es la perfección. Me da igual cuál sea la razón, pero lo importante es que hay que continuar, hay que continuar haciendo errores. Y intentar de eso también estar muy a gusto con el tema de no pasa nada si no lo hago bien. Dejarse ser imperfecto. Seguimos. La cuestión es cómo formular el concepto de error. O el concepto de cometer errores en el. Una forma. Un buen antiséptico contra el virus del perfeccionismo. En la clase de lenguas. ¿Cómo encontramos eso? O un buen complejo vitamínico para fortalecer la resiliencia al error. El perfeccionismo en clase de lenguas suele tener varios síntomas. Tres. Destaco yo. Silencio, falta de asistencia y falta de interacción. Puede ser de jadez también. Pero a veces es perfeccionismo. Yo tengo alumnos buenísimos al escribir que no abren la boca. ¿Por qué? Porque tienen mucho miedo a cometer errores oralmente. Porque es donde menos uno los puede editar según está hablando. En conversación sincrónica. Mientras que escribir siempre es asincrónico. Uno puede volver y corrajerse. Y para esto de la resiliencia, ¿no? Pues aquí es donde os voy a dar mi mini receta y donde yo iba a hacer la conversación que íbamos a tener en el innovar, ¿no? ¿Qué es esto? ¿Cómo uso la energía del error para transformarla en energía que ayude al alumno a continuar o me ayude a mí a continuar aprendiendo lenguas? Pensé, ¿y si recompenso los errores? ¿Y si les recompenso que se equivoquen? En vez de, para un poco, contravestar, ¿no? Para ponerla, contravestar lo que hacemos siempre, lo que hemos estado haciendo durante años y seguiremos haciendo, que es corregir errores y penalizarlos. Pero aquí tengo el miedo, el miedo en general que tienen todas las teorías educativas ahora de lo de la recompensa. Tenemos tanta adicción a la aceptación, ¿no? Que se nos acepte. Sobre todo en estos tiempos en que vivimos con los medios sociales tan fuertes en nuestra vida. Y luego esto de la recompensa, por lo menos yo lo noto en mi niña que tiene 5 años. Cuando le recompenso algo, el objetivo es la recompensa, no es el hacer bien las cosas. Entonces, hasta cierto punto, no sé si es un poco contraproducente. No sé si alguno de vosotros lo habéis encantado. Me gustaría saber si alguno habéis hecho cosas muy innovadoras respecto a los errores, si habéis recompensado errores, etc. Errare humanon est, pero yo añado et individual. Y aquí es donde os voy a por qué creo que el alumno o nosotros mismos deberíamos amar y disfrutar por los propios errores. Lo primero que deberíamos hacer para mí es normalizar el error, como señal de dónde están nuestras fronteras individuales. Los retos de los que hablaría mi compañera Nadia, ¿dónde están? Hay fronteras en comprensión de L2, fronteras en traducción de L2, fronteras a la venta de probar en L2. Cada uno va a tener diferentes fronteras, diferentes cosas que nos marcan más retos. Os copio a alguien de mis alumnos que dice I don't want to be caught making errors especially in front of others. Ese es su frontera, su pequeño problema. Lo primero que hay que darse cuenta es dónde están. Y ahí lo señalizan. Cuando lo señalizamos, notamos el error, normalizamos el error, que es algo que le pasa a mucha gente. Y entonces aquí es donde entro yo un poco con esto de la energía. Y digo, ¿cómo podría creativizar el error? Una compañera estupenda que se llama Lucía Vázquez, que ahora trabaja en España, en el sur, empezó a crear chistes sin ningún ánimo de ofensa. Ya sabéis que el chiste puede tener un problema. Con los errores que hacían algunos alumnos. Y resulta que utilizándolos, obviamente sin nombrar a la persona que lo hizo ni nada, utilizando estos chistes empezamos a crear un ambiente muy divertido en clase en el que el alumno encontraba el error como forma de diversión. Y dos, encontraba el error como forma de hacer algo con él de tal manera que además de que lo corrijo y entiendo o me ayuda a buscar, me inspira a buscar porque me acuerdo del chiste, me acuerdo de la narrativa de ese error. Pues me inspira a quererlo corregir o a saber un poco más sobre el tema en concreto. Para hacer eso, evidentemente necesitamos apoyo profesional y docente. Y de la misma manera también necesitamos apoyo profesional y docente para empujar al alumno a encontrar qué hacer con ese error. Cómo creativizarlo, cómo hacer que no se convierta en una cosa tóxica. Entonces, una de las formas que os digo es crear una historia, como pone ahí Anónima y con cariño, sobre el error que nos ayuda a recordarlo. Tenéis el primero. Uno de mis errores que más adoro, ¿no? Y esto es lo que yo quería hacer, contaros estos chistes de errores. Es un error que se hizo en un examen hace muchos años, en un examen de cultura que es en inglés, cultura de países de habla hispana. En el segundo semestre hablamos un poco del encontronazo de Colón. Y alguien nos dijo en el examen, Colón was discovered the north of Africa. Entonces, teníamos la idea de Colón tomándose unas tapas en Cádiz y ahí les pusimos esta bonita foto. La otra, que esta se la dedico completamente a Lucía porque fue un chiste suyo, fue que los gallegos fueron a América porque no tenían especias con las que cocinar. Entonces, ella hacía toda una situación maravillosa en que decía, María, esto está muy soso, con su acento que yo no sé hacer, haz la maleta que nos vamos, ¿no? Otra, pues muy curiosa. Esto también nos... A mí me encantan estos errores porque nos indican lo que nosotros hablamos y lo que el alumno escucha o entiende de lo que hemos dicho, ¿no? Evidentemente, se habló de el comercio de especias, se habló de que los gallegos fueron más. En ningún momento se mencionó este tipo de frases. Que me parecen maravillosas, que son formas de creatividad del alumno, evidentemente. Otra que nos encantaba es que Hernán Cortés les cogió a los aztecas por sorpresa porque no les dio notificación de su llegada. No mandó el e-mail para... Y nuestra compañera Lucía siempre decía, gente que no tenemos ni cena hecha y mira los que nos han llegado, ¿no? Otro mini chiste. Este nos ha ocurrido varias veces en el que, bueno, pues, porque no hay mucha comunicación entre los países o cultura de este siglo, pues, Trapatero introduce los votos para la mujer. En el momento que enseñas estas dos fotos ya queda muy claro que no. Y luego ya vamos con los errores de lengua, ¿no? Y aquí os doy mi... Tenía que haber puesto ayuda ahí porque es así que la polisemia te acompaña, ¿no? Cosas como me gusta pasar a mi perro por el baile de graduación. Aquí en Goldway tenemos un promenar al que llamamos prom. Evidentemente alguien memorizó de un Google, porque esto fue un examen escrito en una sala cerrada sin ayudas. Alguien memorizó de Google la palabra prom que les dio baile de graduación. Este, muchos lo habéis tenido, muchos que trabajáis con hablantes de habla inglesa, el comer turquía asada es muy típico en Navidad. Y este, en concreto, que a mí me encanta también, cuando era pequeño iba al parque y bajaba por la diapositiva. Poesía. A veces los alumnos escriben poesía. Cosas como traducir de past is past after all, el perterito es el perterito, el fin y el mar. A mí me encanta. Es uno de los ejemplos que nunca olvidaré. Problemas a la hora de formular que crean un significado gracioso. Ya hablábamos aquí del canon y cuánto se pagaba por canon, ni cuánto se ganaba. Y decía Mick Jagger gana más dinero vendiendo camisetas al final de sus conciertos que con los discos. Nos venía a la cabeza el señor Mick Jagger en la furgoneta. Esto, además, fue una sesión de corrección que muchas veces hacemos juntas en la oficina. Y la misma estábamos, mi compañera Lucía y yo, y ella decía, me lo imagino, ya me lo imagino. Coge la furgoneta que nos vamos al mercadillo a vender camisetas. Y, por último, durante el año Erasmus en que se van, ellos van a hacer un portfolio. Entonces, aquí fue un error preposicional maravilloso que yo se lo dedico a mi alumna de doctorado, que es Raquel Rodríguez, porque está haciendo una tesis sobre preposiciones. Y la persona que nos escribía decía, para el año Erasmus voy a hacer el portfolio con Pedro Sánchez. No sobre Pedro Sánchez, sino con Pedro Sánchez. Y he tenido que mencionar el gran, gran, gran ejemplo que tuvimos en un oral, en el que, como os podéis imaginar, fue terrible no reírse. Yo les llamo The Evil Reflexers, los reflexivos malvados. Y la frase era, quería ir a Volwey y estaba en Westport, haciéndome un dedo y no me paraban. La chica, además, era maravillosa en cuanto a nivel lingüístico y todo, y pronunciación, pero es reflexivo, se le coló. Entonces, tenemos esta opción, ¿no? Crear este tipo de narrativas curiosas, graciosas, o decirle al alumno que las cree, como juego, como forma lúdica de entender el error. O bien, charlar sobre el error. Y aquí es donde os digo lo que yo he empezado a incorporar. Charlar sobre el error genera interacción en lengua oral. Entonces, yo he empezado a incorporar feedback coral grabado como recompensa académica interaccional, en vez de puntos, me explico. Les doy un ejercicio voluntario. Lo hacen, lo corrijo, y les mando un podcast, básicamente, corrigiendo lo que han hecho, sin decirles, has hecho un error aquí, has hecho un error aquí, sino diciendo, me alegra que digas, por ejemplo, alguien dice, me alegra que me alegra mucho que hago los deberes todos los días, o algo así, por ese tipo. Me alegro que digas que haces los deberes todos los días, o ese ejemplo no es muy bueno, pero lo que suelo hacer es corregir en activo, ¿vale? Entonces, yo les doy la forma correcta, de esa manera, sin notar mucho el error. Y luego, al final de ese podcast, les digo, no sé si has montado, pero hiciste muchos errores de subjuntivo detrás de una verbo de expresión, de opinión, etc. Entonces, al final, se los resumo al final de ese podcast. Y de esa manera, pues, tienen la oportunidad de contestarme, que lo suelen hacer, y lo suelen hacer de manera oral también, porque les gusta, les gusta mucho escuchar ese feedback, de esa manera, en lengua 2, todo en lengua 2, ¿vale? Os doy la cita de San Agustín, que resume un poco esta idea que os digo de que el error es personal. Y erro, lo existo. El error muestra que lo estás intentando, lo único y lo bonito que eres. Y si está fosilizado, ¿qué hacemos? Pues, decía yo que love yourself more, ¿no? Que te quieras más todavía. Si está fosilizado el error, es difícil, bastante difícil moverlo. Pero lo que está muy claro es que hay que innovar, hay que salir de la zona de confort, ¿vale? Para cambiarlo. A mí me pasa, fijaros que llevo millones de años viviendo en inglés, pero a mí me pasa con el his y el her. Muchas veces todavía me bailan. ¿Por qué? Pues yo qué sé. Si no sé la teoría perfectamente, y hablo en inglés todos los días, con mi familia y con mi mundo de trabajo. Pues, para intentar cambiarlos y salir de mi zona de confort, intento hacer un esfuerzo en utilizarlo cuando estoy con personas que me ponen nerviosa. Digas que soy un jefe o digas que hay gente que no conozco muy bien. Y si lo hago, si hago el error, le corrijo inmediatamente. Si lo oigo, que normalmente lo oigo. Entonces, no sé, es encontrar y ayudar al alumno a encontrar escenarios en que sale de su zona de confort, para intentar mover ese error posibilizado, creo. No soy una gran especialista en errores tampoco. Os estoy dando esta charleta en plan distensivo y en plan informal. Os dejo con el error más grande, que mi niña, que es más o menos bilingüe, como os digo, hizo en su primera ocasión en ir al cine. Ella nunca había estado en un cine, pero sí había comido palomitas, que en inglés, como sabéis, se llama popcorn. Y cuando llegamos, ella chilló a voz en grito la palabra que tenéis en pantalla, pero con esas dos letras cambiadas. La C, donde está la primera P, y la P, donde está la C que os he marcado. No sé si sabéis inglés o si sabéis mucho inglés, pero os animo a que escribáis la palabra y os deis cuenta de la que preparó. Toda la fila se echó a reír. Y hasta hoy, claro, todavía tiene cinco años, no os la voy a explicar. Y nada más, con eso os dejo. Me encantaría saber de vosotros. Así que bien podéis escribirme a la cuenta general de elineering at gmail arroba gmail punto com l-e-e-e-r-i-n-n arroba gmail punto com o bien a mi cuenta personal de Nuevo E, que es pilar.alderete arroba n-e-u-i-g-a-l-w-a-y-g-a-m-t-o-m Muchas gracias.